¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Esa tarde alguien pasó No quise hablar, no quise entrar, angustiado y solo ¿Quién te buscó? ¿Quién te manco? Esa tarde alguien pasó No quise hablar, no quise estar, angustiado y solo ¿Y qué pasó con mi dolor? ¿Y qué pasó contigo? No quise hablar, no quise estar, angustiado y solo En mi cuarto me encebe No quise hablar, no quise estar, angustiado y solo En mi cuarto y mi dolor ¿Y qué pasó conmigo? ¿Y qué pasó contigo? Esto no va mal No va mal No va mal No va mal ¿Y qué pasó conmigo? ¿Y qué pasó contigo? Esto no va mal 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 Gracias por ver el video.